Elvis es enorme, es un verdadero adicto a la comida y cuando no está comiendo se queja y maúlla y mantiene despierta a la familia día y noche. Además Ted maneja un camión y no puede perder horas de sueño. Y, oh no, esto no termina acá y un bebé recién nacido en la casa también. Despierta al bebé porque hace... Así que voy a ir antes de que el rey tenga que abandonar el edificio por completo. Ahí está nuestro muchacho. Hola Elvis. Por favor, es enorme. Créanme, hace mucho que estoy en este juego y he visto muchos gatos gordos. Elvis está entre los 10 mejores. Al tener tanto sobrepeso, el gato está destinado a tener muchos problemas de salud, diabetes, problemas de riñón, de hígado y la lista sigue y sigue. ¿Qué es esto? Wow, no hace nada. Me tiré al piso y traté de que hiciera algo más que estar en la caja. Nada. No, a él no le importa. ¡Elvis! Nada. Ver eso, ver que Elvis no juega, me desanima. Creo que no tiene cura. También tengo otras cosas. Quiero ver si tengo una respuesta. ¿Qué es esto, amigo? Ya, ¿puedes levantarte de la cama? ¿Es posible? Vamos, Elvis. Nada. Bien, intentemos otra cosa. Elvis no tocó lo que le ofrecí y era carne congelada. Así que pensé, tengo que tener una reacción de su parte. Ven, dame algo que le darías. Mira lo que tengo para ti. ¿Qué es esto? Ay, ¿en serio te gusta? Ah, por favor, no. No puedo creerlo. Está comiendo la rosquilla. Esto no puede ser. Esto es lo más cercano a una actividad que he visto en este gato. Bien, amigo, ven aquí. Basta. Esto es muy malo. La única forma de actividad de Elvis es comer comida chatarra. Con razón es tan perezoso. Si una rosquilla es parte de la dieta del gato, me da miedo ver con qué más lo alimentan. La familia alimenta al gato con lo que ellos comen y, créanme, eso no es bueno. ¿Qué mejor manera de explorar los excesos nutricionales que mirar el refrigerador? ¿Les molesto si lo miro? Adelante. Ok. Tenemos carne. ¿Esto es carne? Son como hamburguesas. Eso es lo que son, ¿no? ¿Él las come? ¿Acaso? Sí, él come eso. Bien, sabemos eso. ¿A él le gusta esto? Tengo queso aquí. Sí, también come eso. Él come queso. Muy bien. El pavo le gusta. También voy a quitar esto. Sí, él es adicto a los carbohidratos. Es como una sentencia de muerte, señora. Un gato no debe comer mucho más que algo de carne y un poco de vegetales, pero nada más. Ah, veamos, ¿algo más que deba quitar de acá? No, creo que eso es todo lo que come. Bien. Entonces, hasta acá tenemos las cosas buenas, malas y feas. Bien. Lo bueno es la carne. Prefiero que no lo coma en sándwich o cosas así. La razón es que, por lo general, hay mucha azúcar escondida y queremos esas cosas lejos de él. Así que aquí vamos. Estamos reduciendo las cosas que no debería comer. Ahora, el queso hace que él engorde y que su excremento sea algo que apeste. Eh, bueno, sabemos que todo el excremento apesta y no sé por qué estoy hablando de esto. Bueno, el queso se va. Eh, siento que esto es algo difícil, ¿no? Que no les gusta. No. ¿Por qué? No sé, porque es tan amable y lindo y cariñoso. ¿Y piensas que eso se irá si no lo alimentas? Sí. Claro que hay algo que no está funcionando bien en esta familia con respecto a la comida. Los gatos tienen una forma muy particular y sutil de demostrar amor. Eh, no aman solo porque uno les da de comer. Bien, quiero que hagan algo por mí todos como una familia y es para demostrar el compromiso que tienen para que él mejore de salud. Vamos a tener que empezar a votar cosas. Y comenzaremos contigo. Elige uno de estos. Bueno, yo le doy mucho queso. Entonces, votamos el queso. Por lo general, no voto la comida, así que estoy tratando de mostrarles algo. Esta no es comida para el gato. Los gatos tienen necesidades nutricionales distintas de los humanos. Mucha de nuestra comida es mala para su sistema digestivo y en algunos casos hasta puede matarlos. Voy a conocer a Peggy y Maika y a sus hijas London y Capri. Peggy actuó en un programa de Orange Conti, aunque siente que el verdadero drama televisivo lo pasa con su gata ruso azul, Shadow. El grado de agresión de Shadow está fuera de control y Peggy está acostumbrada a enfrentarse con mujeres en la serie, pero esta vez su gata es su rival. Tenemos dos niñas, London y Capri, de 5 y 7 años. Son niñas educadas. Y tenemos dos gatos, Princess Sophie. Sophie es la gatita perfecta, pero Shadow es la gata endemoniada. Siempre araña a las personas. Y también muerde. Creí que sería lindo rescatar una gata, así que adoptamos a Shadow hace dos años y luego no sé qué cambió, pero Shadow empezó a ser agresiva. Cada vez que Capri se acerca, Shadow está lista para atacarla. No, 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 Shadow. Un inconveniente más con las niñas y no nos quedará otra opción que regalarla. Aunque me lastima, la sigo queriendo. Me dolería tener que dejar a Shadow. Te gusta estar con mami, ¿no? A pesar de lo mala que es, le tengo mucho cariño y sentiría que perdí alguna parte de mi familia. Ven acá. Será mejor que cambie o no podrá vivir bajo este techo. Hola. Hola. Debes ser Jackson. Y tú debes ser Peggy. Peggy, sí. Un gusto en conocerte, Peggy. Ya sé algo sobre el problema con Shadow, pero cuéntenme qué pasa. Shadow es una gata muy agresiva y Micah quiere regalarla. Tuve cinco gatos, pero esta gata está endemoniada. ¿A qué te refieres cuando dices que está endemoniada? La tratamos bien y cariñosamente. Nunca somos agresivos, pero ella no quiere que la toquen. Ok. A nuestra gata persa, Sophie, la tomas de la cola y ronronea. Ah, pero con Shadow. Lo imagino. Uno no puede entrar tranquilo en el cuarto sin que se irrite. También es asustadiza. Por alguna razón conmigo es buena, pero con Micah no se lleva para nada bien. Entonces no tienen contacto y la única vez que él se le acercó para acariciarla, ella le saltó encima, lo rasguñó en el ojo y no pudo ver casi una hora. Casi lo llevó a la sala de emergencias y rasguñó a las niñas y las hizo sangrar. No quiero esperar a que una de mis hijas pierda un ojo. Hay que actuar con urgencia, porque cuando oyeran a un niño y ya no confían en ese gato, es solo cuestión de tiempo. ¡Hola! Creo que oigo a mis niñas. ¡Hola! ¡Vaya! Chicas, quiero presentarles a alguien. ¡Hola, chicas! Él es Jackson. ¡London saluda a Jackson! ¡London, un gusto en conocerte! Y ella es Capri. ¡Hola, Capri! ¿Cómo estás? Chicas, Jackson está aquí para ayudarnos con Shadow, para que no tenga que irse. ¿Les parece bien? Sí. Porque queremos que Shadow se quede. ¿Ustedes quieren a Shadow? ¿La quieren? Sí. ¡Sophie! Pero a veces las lastima, ¿cierto? ¡Sophie! ¡Wow! ¡Miren eso! La abraza siempre. Sí. ¿Cómo? Sophie tolera cualquier cosa, ¿lo ves? Cariño, trátala con cuidado. Es Sophie. Sin ningún motivo. Capri corrió hacia la gata persa, Sophie, y la trató de una forma que, a decir verdad, me dio miedo. Y Sophie se... se deja. Es la gata más tolerante. Es como si dijera, hazme lo que quieras. Capri cree que juega con la gata, pero en realidad la está aterrorizando. ¿Te gusta jugar? Y sus papás la miran y no... no hacen nada. Cariño. Bueno, la próxima vez que venga a verlos, necesito ver un cambio. Y el cambio debe ser rotundo. Necesito ver una gran diferencia con el trato con las gatas. Y necesito que una niñita de cinco años sea responsable y entienda eso. Es mucho pedir, lo sé. Pero si al final no veo ese cambio, no voy a recomendar que las gatas se queden en esta casa. Soy Justin y ellos son mis padres. Soy Joe. Yo soy Vina y vivo en esta casa con un gato terrorista. Tenemos tres gatos en la casa. Bliss de ocho años, Bowie de siete años y Bombadil, que tiene ocho meses. Bliss y Bowie estaban muy bien juntos hasta que apareció Bombadil. ¡Dejen de pelear! Está volviendo a Bliss y a Bowie locos. A él lo hemos apodado el diablo. Defeca en el lavabo y también lo hace en latina. Su nombre incluye Bad, malo en inglés. Todo el tiempo me repite que se deshará de él. Me amenaza con regalarlo. Hay otra historia de fondo de la que no puedo hablar. De todos modos... Por favor, no hables. ¡Cállate! Deja de hablar. Es tu gato. Tú lo querías y por eso lo trajiste a casa para que lo criara. Creí que sería un lindo presente por el Día de la Madre. Cuando me mudé de la casa, pensé que necesitabas algo de que ocuparte. Fue increíble. Siempre he querido tener una nieta. Tú seas mejor con zapatos. Está bien, todo está bien. Eres la loca de los gatos. De acuerdo, es evidente. Tienes serios problemas. Estás loca. No, no tienes idea de lo que pasa aquí. Deberías callarte la boca. Tonto. Trato de mantenerme alejado de sus problemas. Soy solo el conserje. Allí está tu caja de arena. No puedo hacer nada al respecto. No puedo cuidar de Bombadil. Trabajo muchas horas, no estoy nunca en casa y mi compañero es alérgico. Justin, es tu gato. Tú quisiste traerlo a la casa. No puedo seguir soportándolo. Podemos notar una cosa aquí. Bliss no está en una buena posición. Y aquí se acerca Bombadil. Mientras Bliss se encuentra en la caja, Bombadil salta sobre la cama. Estoy seguro de que habrá problemas porque Bliss no tiene escape. Miren esto. Aquí viene. Observen la postura de Bliss. Oh, oh. Estoy en problemas. Ahí tienen a Bliss. No le quedaba otra que abofetearlo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué? Porque debe luchar o huir. Bliss tiende a arrinconarse. Es amante de las cuevas. Le gusta esconderse, hacerse invisible y diminuta. En cambio, Bombadil actúa como un gato de ocho meses. Solo estaba jugando. No era algo territorial. No pude evitar notar eso. Sí. ¿Qué es esa foto? Déjame ver. Es Bombadil. Bombadil. Así es. Se ve encantador. Ay, no podía creerlo. ¿Acaso es una broma? Le puse un vestido al gato. Estos son algunos de los otros trajes. ¿Qué es eso? Es un disfraz de fresa. Un disfraz de fresa. Así es, podría vestirlo como una fresa. Como si no fuese suficiente ver a Bombadil usando un vestido en la foto como una gatita. Esta es su pequeña tiara. Lo que había dentro de la bolsa era mi peor pesadilla. Serás una pequeña fresa. Mira lo hermoso que te verás. Ay. Eres precioso. ¿De acuerdo? Dejemos de lado la fresa por hoy. Bien. Porque necesito recuperarme. Oh. Está bien. Ahora entiendo por qué Bombadil se comporta así, ¿no? Se deben vestir a los gatos. Podemos hacer una excepción con los esfinges porque no tienen pelo y no pueden regular su temperatura corporal. A veces necesitan un suéter. Bombadil no lo necesita. Esto podría convertirlo en un gato demasiado agresivo. ¿Listos para la tarea? Lo primero que deben hacer es quitarles la tapa a las cajas de arena como parte del experimento. Y deberán agregar una caja de arena extra. Si tienen tres gatos en la casa, deben tener cuatro cajas. Lo segundo será tratar de que Bombadil libere toda esa energía que tiene adentro. La forma en que lo haremos será con esto. Esto es un arnés de paseo. Y esto es una correa. Puede que para algunas personas sea raro pasear un gato. Pero piénsenlo bien, los gatos reciben estímulos de la naturaleza que no reciben de los juguetes. Esto podría ayudar a canalizar esa energía extra. Además, voy a necesitar que Vina y Joe jueguen con Bowie y Bliss. Bliss necesita un poco más de confianza. Si comienza a jugar y atrapar cosas, eso la ayudará a obtener esa confianza. Y por favor, Vina, no vuelvas a disfrazar a Bombadil nunca más. No se debe vestir a los gatos. Bombadil es una bola de pelos y no necesita ropa para mantenerse caliente. Son animales, no niños, y eso les quita su dignidad. Cuídense, amigos.